de cita con el experto y estamos ahora en una nueva serie de gran interés y de importancia para todos los miembros del Colegio Médico Colombiano de Talento Humano en Salud, enfermedades emergentes post pandemia en el no milenio. Y hoy contamos con un invitado especial, pero antes de entrar a presentar a nuestro invitado voy a recordar el estilo y talante del Colegio Médico Colombiano, el cual estudia, analiza, debate y comprende grandes asuntos de la salud de Colombia y de su talento humano sin sesgos ideológicos, ni políticos, ni gubernamentales, ni de oposición, basados en narrativas, bibliografía, datos, documentos serios desde una perspectiva humanística, ética, científica, académica y pedagógica con criterio incluyente y consolidador. Solo de esta gran manera seremos útiles a nuestra gran nación, a su salud y a sus trabajadores es la consigna que tenemos en el Colegio Médico Colombiano en cabeza de nuestro presidente, el doctor Stevenson Marulanda. Y vamos a pasar ahora sí a la presentación de nuestro expositor el día de hoy, que tenemos el gusto de compartir con el doctor Alfonso Rodríguez Morales, actual presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, miembro del Consejo Internacional de Society for Infectious Diseases, docente investigador senior del Grupo de Investigación de Medicina de Fundación Universitaria Autónoma de las Américas en Pereira Risaralda, profesor externo de la maestría de investigación en medicina tropical y salud internacional de la Universidad de Barcelona, docente de la maestría de epidemiología clínica, biostadística y de la Universidad Científica del Sur de Lima, Perú, presidente pues actualmente de la Asociación Colombiana de Infectología, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, miembro del Consejo de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, doctor honoris causa de la Universidad Privada, privada Franz Tamayo de Cochabamba en Bolivia, premio Raúl Istursis 2021 de la Asociación Panamericana de Infectología por sus aportes a la asociación, medalla de vara de las clepio de José Félix Patiño del Colegio Médico Colombiano por sus aportes en investigación y publicación científica durante la pandemia en COVID-19 a nivel mundial, con un high index de 49, lo cual lo catapulta como uno de los más grandes investigadores que tenemos actualmente en el país y de los que más produce biblioteca científica, publicada en revistas de alto impacto y citada a nivel mundial. Doctor Morales, es un gusto para nosotros tenerlo a usted acá y voy a darle unas palabras, las palabras al doctor Stilson Marolando, nuestro presidente del Colegio Médico Colombiano, que le dé la bienvenida. Bueno, buenas noches. La verdad que es una suerte para nosotros, como Colegio Médico Colombiano y para las personas que nos van a oír hoy, de tener nosotros en nuestra pantalla de cita con el experto, una persona tan importante, un investigador de primera línea, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Han de saber ustedes que esta es una enfermedad infecciosa y que el doctor Alfonso Rodríguez Morales es el presidente de las enfermedades infecciosas en Colombia. De manera que tenemos un gran capitán, un gran comandante de la lucha contra las enfermedades infecciosas que han matado a la humanidad desde siglos, pestes medievales y antiguas. Y ahora, pues, el mundo moderno está en un escenario complejo. Nos enseñó el COVID, que es una mortandad bárbara. Nos enseñó muchas cosas y ahora aparece esta otra zoonosis. No sé si es zoonosis, no sé. Pues sí, no, enfermedad del mono, claro. Es una zoonosis, enfermedad proveniente de la zoología, de los animales, típico. Qué idiote, sí, zoonosis. Sí, es el tema, el nombre de la conferencia de hoy. La viruela proveniente del mono. Bueno, muchas gracias, doctor Alfonso Javier Rodríguez Morales. Y somos todos oídos. Gracias. Estarán muy atentos. Doctor, activé su micrófono. Perfecto. Bueno, primero que nada, muy buenas noches para todos. Es para mí un gusto y un honor inmenso estar con ustedes, con el Colegio Médico Colombiano. Bueno, y les aprovecho de nuevo para oficialmente, porque no habían tenido el espacio, digamos, como este, para agradecerles por tan importante distinción que me hicieron a finales del año pasado con la medalla de escrepio por justamente las investigaciones en el tema del COVID. Bueno, la noche de hoy tiene justamente conexión con el tema del COVID. Ya vamos a ver por qué. Porque nos vamos a dedicar a hablar de la viruela del mono, monkeypox, como también lo van a conocer del nombre en inglés, que en realidad es otra zoonosis viral reemergente de cientos de hechos de zoonosis que tenemos que afectan al ser humano. La lista se estima en más de 100, 150 zoonosis que pueden afectar al ser humano. Es decir, en enfermedades, patógenos que están en diferentes animales. Por esto te muestro acá de entrada, lo conecto con el tema del COVID, porque el SARS-CoV-2 justamente tiene un origen zoonótico, especialmente a nivel de quirócteros, de murciélagos. Pero otros coronavirus también tienen justamente pues hospedadores animales, roedores, mamíferos, el caso de camellos, etcétera, que están asociados con muchos de los coronavirus que de hecho afectan al ser humano. No solamente el caso de lo que hemos enfrentado y que vale la pena no ha terminado decir, el caso de lo que originalmente se conoció como el coronavirus, no, el 2019, posteriormente el virus de SARS-CoV-2, COVID-19, la enfermedad, como es el caso del MERS, del SARS-CoV-2 y de los coronavirus estacionales que ya conocíamos. Recordemos que de hecho no se ha acabado la pandemia. Y justamente una de las cosas que la gente en un contexto como este del que vamos a hablar se puede preguntar inmediatamente es si va a volver a ocurrir otra pandemia. Esa es una pregunta que nos hacen frecuentemente en diferentes espacios. Y de hecho, si bien la respuesta no es para el caso de la viruela del mono, por lo menos en este momento, la pregunta no es si va a ocurrir una nueva pandemia o no. La pregunta es cuándo. Son múltiples los factores que nos separan de una delgada línea en la cual los patógenos como el SARS-CoV-2 emergen. Pero también, mientras estamos hablando, hay casos confirmados recientemente en lo que es el Medio Oriente con el coronavirus del Medio Oriente, llamado virus del MERS o Middle East Respiratory Syndrome. Pero también todos han sabido incluso de la situación con adenovirus que ha causado hepatitis, el caso del adenovirus 41 en conexión con SARS-CoV-2 y que de hecho ya se confirmó en Colombia también un caso de adenovirus causando justamente hepatitis. Más, la co-circulación, las co-infecciones, en este contexto de cambio climático, migración, deforestación, contaminación, la interfaz animal-humano, los viajes e incluso la guerra en Europa son factores que todos tienen, entre muchos otros, una incidencia justamente en esa situación de emergencia y de reemergencia que podemos tener de múltiples enfermedades infecciosas. Algunas transmitidas por vectores, como se pasó con chikunga y zika hace tan solo unos años, incluyendo el impacto tremendo que tuvo en Colombia y por supuesto de zoonosis no solamente virales, sino zoonosis, por ejemplo, parasitarias, bacterianas, entre otros, afectando entre otros, justamente y como lo planteamos en este editorial que publicamos el año pasado, a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones justamente de escasos recursos que lamentablemente sufren un impacto aún mayor de estas enfermedades a las cuales vivimos como en un borde en el cual siempre estamos esperando que puedan ocurrir nuevas enfermedades como consecuencia de estos factores, el cambio climático, la pobreza, el comercio, el comercio ilegal, los viajes, la deforestación, la urbanización, entre otras cosas que han creado, por supuesto, una situación en la cual nosotros como especie hemos forzado, entre otras cosas, por ejemplo, con la deforestación, los incendios forestales, entre otras cosas, justamente a que las poblaciones de animales cambien sus patrones de vida, cambien sus lugares de hábito y esto ha conllevado lamentablemente a la ocurrencia de muchas nuevas zoonosis o la reemergencia de zoonosis, jantavirus que ocurre muchísimo en los países del sur, donde causa un síndrome pulmonar que puede de hecho tener un desenlace fatal y que está asociado justamente con las secreciones de los fluidos de los roedores, cursando con cuadros multisistémicos incluso que pueden dar no solamente compromiso pulmonar sino también renal. Pero además en Sudamérica tenemos las fiebres hemorrágicas virales. Las fiebres hemorrágicas virales son también transmitidas por roedores que se encuentran en zonas especialmente rurales, afectando especialmente a campesinos, agricultores, cosas que de hecho no son solamente de los países del sur, de Bolivia, de Argentina, de Brasil, sino que de hecho acá también en Colombia se ha demostrado su circulación, si bien no es un asunto ni que tengamos la vigilancia epidemiológica ni que tengamos muy presente los arenavirus o mamarenavirus como los conocemos hoy en día, muchos de ellos justamente son los causantes de estas fiebres hemorrágicas como el virus de junín, el virus de savia o el virus de machupo y chapare en Argentina, Brasil y Bolivia respectivamente que causan estas fiebres hemorrágicas argentina, brasilera y boliviana, entre otras. Pero pues obviamente son los factores de orden ambiental y social los que presionan esta situación en la cual el cambio climático tiene un impacto importante en las enfermedades zoonóticas como se han ido estudiando hace muchísimo tiempo y muchas de ellas, sin lugar a dudas, las vamos a ver reemerger, unas más distantes, otras más cercanas, pero de hecho todo el mundo conoce la situación de crisis social, política, económica y también sanitaria en Venezuela donde el año pasado de hecho se dio una reemergencia importante de casos de la fiebre hemorrágica venezolana, que es también otro mamarenavirus, este es el guanarito, el virus de guanarito, que está asociado con estos roedores como es el caso particular de especies de sidobotomis y de sigmodum que están asociados especialmente a diferentes tipos de cultivos y que en el pasado ocurrieron especialmente en zonas como este departamento de estado portuguesa, pero incluso lo vemos acá también ya expandiéndose un poco más en estados donde se presentaron el año pasado casos sospechosos y otros casos confirmados incluso muy cerca de la frontera con Colombia. Entonces en estas enfermedades sonópticas, como vamos a ver el caso específico de la viruela del mono o del monkeypox, hablamos de una enfermedad que tiene un contexto ecológico en el medio ambiente que es muy importante entender en principio en su forma de transmisión primaria que era fundamentalmente la que ocurría principalmente hasta el año 2003 como luego vamos a observar. Pero el 2022 nos agarra en una situación en la cual, como decía, la pandemia por COVID no se ha acabado y ya ahora entonces llegamos a un punto en el cual nos tenemos que preguntar si este es el momento en el que debemos preocuparnos o ignorar esta nueva amenaza. En este caso un virus zoonótico que fue descubierto hace décadas atrás y probablemente, como voy a mostrar con algunas evidencias históricas que he estado analizando en días pasados, probablemente este sea un virus que tiene con nosotros muchísimos más años y no lo habíamos, digamos, entendido muy bien desde varios puntos de vista. Este virus, como el nombre lo indica claramente, viruela del mono, es un virus que fue identificado inicialmente en monos. Pero lo importante a entender desde el punto de vista de los reservorios o más bien hospedadores animales es que este virus puede estar en un número amplio de hospedadores animales que no solamente incluyen a los primates no humanos como el caso de los diferentes tipos, géneros y especies de monos. Por ejemplo, esto es un babuino en esta publicación del 71, sino que especialmente el caso de diferentes tipos de roedores, incluyendo dentro de este grupo el caso de las ardillas, se pueden infectar y ser una fuente, de hecho, de infección para el ser humano. Cuando hablamos de estos virus, estamos hablando de la familia Potsvirida, lo cual tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista virológico porque cuando hablamos de Potsvirida, primero que nada hablamos de virus ADN, el caso del virus de SARS-CoV-2, de otros coronavirus, del virus de chikungunya, del virus de zika, son virus ARN. Y esto es una diferencia importante, felizmente positiva, en el sentido de que los virus de ADN tienen una tasa de mutación muchísimo menor que el caso de los virus ARN. Aquí podemos ver, son virus que tienen tamaño de 130 a 300 kilopares de base y son virus que están asociados justamente en diferentes de las especies y de los géneros que precisamente causan enfermedades, afectan tanto a humanos como a animales, y que generan lesiones contáneas similares a ampollas, desde allí su origen en cuanto al nombre base Pots, que viene del término en inglés Pots. Y esto es lo que clásicamente se había visto en el continente africano hasta el año 2003, donde la enfermedad había residido sin producir casos fuera de este continente, produciendo este tipo de lesiones bastante diseminadas en número que tienen de hecho un patrón evolutivo que vamos a conversar posteriormente. Este tipo de virus son virus que están envueltos. Aquí podemos ver un diagrama de la forma bastante distinta de lo que estamos acostumbrados ya a exponer con respecto al caso de lo que ha sido, por ejemplo, el SARS-CoV-2. Y donde la comparación más importante justamente que hacemos con este virus es otro virus que pertenece a lo que son los ortopoxvirus, es decir, ya al género de los virus, que es el virus de la viruela humana, con la diferencia, felizmente, que el virus de la viruela humana es más infeccioso, el del monkeypox es menos. Tenemos ya, de hecho, se está aplicando, y vamos a hablar luego de lo que está sucediendo con vacunas, con una circulación conocida, al menos desde el año 58, pero probablemente décadas atrás ya circulaba. Y un aspecto muy importante, que luego lo precisaremos, con una tasa de letalidad bastante menor que la causada por el virus de la variola mayor, de 30%, y de la minor, en 1%, en comparación con los dos tipos de virus que tenemos para el caso de la viruela del mono, donde en el caso de la viruela del mono tenemos un clado del virus que se llama el virus de la África Occidental, el West African Claim, y otro que es el clado de la África Central, o el clado conocido en inglés como el Central African, o también de la base del coco. Estos virus pues tienen una letalidad menor que el caso de la viruela humana, que en el caso de la África Central está en un 10%, es mucho más agresivo que el del West African, que felizmente es el que tenemos en este momento circulando en el brote en múltiples países fuera del continente áfricano. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, primero que no se acaban de dar estos fenómenos de saltos, de lo que conocemos en inglés como el spillover, de que un agente infeccioso salta, por ejemplo, desde un animal a otro, y por supuesto, también al hombre, y por supuesto, el problema que estamos observando, que en 2022 se ha venido dando una diseminación muy amplia de este virus. Aquí podemos ver el virus, en el cual este es un virus de tipo ADN, pues aquí tiene su doble cadena de ADN, tiene este recubrimiento de la palizada, que está al interior con una membrana del core, y por supuesto, con capas internas y externas, que recubren a este virión, como tal, de este ortopoxvirus que hace parte de la familia poxvirgen. Como es un virus antiguo, felizmente, tenemos genomas previamente conocidos, y esto ha sido muy útil en diferentes aspectos, no solamente relacionado a la capacidad de hacer diagnóstico, que es por supuesto un diagnóstico molecular, a través de la prueba de PCR, sino también, justamente, a los análisis, desde el punto de vista filogenético, que nos permiten establecer y relacionar los diferentes tipos que en este momento están circulando, conocer, por ejemplo, cuál clado es, y de estos aspectos, obviamente, también cobran importancia, incluso desde el punto de vista clínico. Tenemos otras formas de identificar el virus, por supuesto, también, y lo que ha sido la microscopía electrónica, se ha empleado en el diagnóstico, no solamente del virus de monkeypox, sino también de otros virus, que hacen parte del género del ortopoxvirus, donde, como mencionaba, está la viruela, pero también hay otros virus, como es el caso, por ejemplo, de la viruela bovina, o el cowpox. Allí, en esta familia poxvirgen, existe también otro género, que, como ven acá, están asociados con infección en animales, pero que, fundamentalmente, en este género tenemos aquellas que afectan al ser humano, pero también debemos recordar que está el género causante del molusco contagioso. Bueno, ¿de dónde parte todo esto? Como decía, es un virus originado en monos, y esto no ocurrió, de hecho, en el origen aparente, en el origen reconocido en el continente africano, sino en una instalación de laboratorio de Copenhague, Dinamarca, en el año 1958, en el cual estaban trabajando en investigación de la vacuna de polio, y con monos que eran usados para esto, que llegaron de diferentes partes, en este caso de Singapur, en estos monos se identificó, justamente, la ocurrencia de esta enfermedad, sin que esté del todo claro, y esto puede ser motivo luego para la discusión, en realidad, cómo se dio por primera vez, o si ya, de hecho, existía antes que ir. Y aquí vemos las fotografías de los primeros animales que se estudió en detalle, eran monos de lo que se conoce de monos de laboratorio sinomolgos, o del género macacas fuciculares, y donde pueden ver ustedes las lesiones a nivel cutánea, en los miembros, a nivel facial, que estos monos desarrollaron. Debo recordar, obviamente, que tenemos gran similitud, por supuesto, con el género. Pero llama la atención, y que justamente esto también puede ser motivo de las discusiones, que en el año 58, en esta publicación, de esta primera identificación del virus, ya se veía, de hecho, que éste era capaz de reproducirse en cultivos celulares, a nivel amniótico del ser humano. Y esto, pues, nos hablaría, a entender la posibilidad también de su patrónidad. En otros animales, donde esto se inoculó, como el caso, por ejemplo, de Conejo, también se vio esta situación. Pero llama mucho la atención en esa publicación, que se describe, aparentemente, si bien no con un estudio virológico de por medio, además, por la época en que esto ocurrió, que previamente en Brasil, monos del género Bicetes y del género Zeus, se había dado una descripción en esta publicación de una revista alemana en el año 1922, hablando de esta situación en la cual, aparentemente, en el Alto Uruguay, se había observado una mortandad ocurrida en monos, supuestamente, de la viruela humana. En una publicación, ya de hace algún tiempo, en este libro sobre primates, de hecho, se describe justamente ello, de que aparentemente estos monos del género Zeus se habían infectado con viruela y esto genera muchas dudas que luego podemos discutir con respecto a la especificidad de los hospedadores para la viruela humana como la viruela del mono entre justamente los primates y los humanos. Pero muchos animales infectan. Esto es una zoonosis y esta es la rata embolsada de gambia que también presenta lesiones a nivel de diferentes órganos y tejidos, a nivel bucal, a nivel ocular. Muchos otros roedores también lo hacen. Y de hecho, tienen compromiso orgánico multisistémico. Es un tema que hay que tenerlo presente en los animales como por ejemplo este que estuvo implicado en el primer brote fuera del continente africano en el año 2013 en los Estados Unidos que es el, digo yo, mal llamado perro de la pradera porque el nombre puede generar confusión, no es un perro, no es un canino ni muy cercano, en realidad es un roedor. Pero este roedor, el sinómic, justamente los estudios demuestran que él puede tener infección multisistémica y que de hecho es susceptible justamente a la infección por este virus. Pero el caso de las ardillas de forma natural en el ámbito salvaje en el continente africano en países como la República Democrática del Congo se ha demostrado. Y esto obviamente genera una preocupación importante en este momento desde este punto de vista porque una de las preguntas importantes que nos estamos haciendo es que si esto se puede establecer como una enfermedad endémica fuera del continente africano y eso depende especialmente de la susceptibilidad de las especies animales que sean capaces de infectarse por este virus fuera justamente del continente africano y esto va a ser un aspecto importante que va a tener presente con relación a este miembro del género corto por fin. Infortunadamente y como había pasado con el caso del COVID-19 antes de estos brotes sobre todo el del 2003 que ya voy a explicar la importancia que este tiene no se había de hecho investigado mucho el respecto de esta enfermedad de la viruela del mono y es un aspecto que como ven acá se empezó justamente a disparar luego del 2003 estos son números de investigaciones publicadas en las revistas de las grandes bases de datos y especialmente también a partir de los casos importados que se presentaron entre 2017 y 2021 en países como Reino Unido y Capur y los Estados Unidos. Bueno esta enfermedad uno de los problemas que va a tener es que se parece mucho a muchas otras enfermedades y en ese orden de ideas pues por supuesto un gran parecido clínico con la viruela con la varicela que es una enfermedad especialmente inmunoprevenible pero una de las cosas cruciales que desde este cuadro quiero identificar y ya voy a hablar más detalladamente de todos los aspectos clínicos es especialmente lo concerniente a que la viruela del mono produce linfadenopatía se inflaman los ganglios y de hecho otros órganos linfoides como voy a explicar y esto de la linfadenopatía no lo observamos ni en la viruela ni en el caso de la paricela aquí podemos ver algunas imágenes de publicación de casos en África en lo que anteriormente era Zaire hoy en día la República Democrática del Congo con los ganglios y con las lesiones que especialmente arrancan a nivel de lo que es la cara y luego no se van a extender en grupos de lesiones en poca cantidad o como lo que es muy común en la literatura justamente una cantidad abundante de lesiones en este momento pues por supuesto nos preocupa tratar de comprender muchas cosas de la fisiopatología de esta enfermedad y sobre todo a nivel inmunológico se está tratando de comprender mecanismos en los cuales el virus es capaz justamente de afectar la respuesta celular de las células T por consecuencia de la secreción que tiene de estas moléculas llamadas viroquinas que son capaces de interactuar con receptores de citoquina en las células T y esto va a ser un factor que contribuye pero además de eso estudios que ya se han publicado hace algunos años demuestran por supuesto que como en otras infecciones virales tenemos un importante componente inflamatorio especialmente a expensa de interleuquinas como el LDR2 la interleuquina 8 interleuquina 10 factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos de quimoquinas como RANTE CCL5 que de hecho algunas de ellas están particularmente diferenciadas en las formas graves de la enfermedad la mayoría de los casos producen formas leves o limitadas pero como vamos a ver luego hay una proporción pequeña de pacientes que se pueden complicar y de hecho tener un desenlace fatal desde el punto de vista epidemiológico entonces esto hasta el año 2003 era una enfermedad restringida fundamentalmente del continente africano donde en el continente africano como ya mencionaba previamente la enfermedad tiene una clara división geográfica que se marca en la república de Camerún en Camerún circulan los dos tipos de virus el clado occidental que es menos agresivo y el clado centroafricano llamado de la base del Congo que es muchísimo más patogénico donde pues en este que es más patógeno tenemos a estos países como la república democrática del Congo antiguamente Zaire o llamado Congo belga y el caso de los países que anteriormente integraban el Congo francés como el caso de Gabón de Congo de la República Central Africana y también Sudán y Camerún como decía tiene ambos y al oeste a lo que es el área del África occidental países como Nigeria Costa de Marfil Iberia y Sierra Leona son países que tienen pues este clavo esos son los países que se consideran clásicamente endémicos sin embargo en el mismo continente africano otros países reciben también casos importados previamente y por supuesto durante la actual situación de la epidemia o el brote epidémico en múltiples países el país que más ha estado afectado es la República Democrática del Congo que lo pueden ver más de 23 mil casos con un aumento en el tiempo como se observa donde por supuesto una de las cosas que se ha planteado recientemente es la posibilidad de que muchos de estos países se haya subestimado y que haya hecho problemas de la vigilancia y del registro y de que esta enfermedad termine realmente siendo mucho más importante en estos países sobre todo a raíz de la caída de las vacunas de la viruela que como se erradicó a finales de los 70 principios de los 80 la enfermedad pues obviamente se dejó de vacunar y esto en algunos países como el caso como decía de Congo en los diferentes nichos de tipo ecológico parece estar relacionado especialmente a nivel de las zonas de bosque con valores importantes desde el punto de vista de la incidencia de la viruela del mono y esto es importante porque justamente nos muestra que sobre todo las poblaciones más jóvenes que por supuesto luego de los años 80 no se tenía la vacuna que da de hecho protección cruzada contra la viruela del mono hasta en un 85% pues ¿qué es lo que ha sucedido? que más recientemente ha habido un incremento de la incidencia en diferentes grupos de edad especialmente los más jóvenes entonces ¿cuál es el panorama que tenemos? bueno luego del 2003 se presentan casos fuera del continente africano y países como Estados Unidos el Reino Unido incluso Israel y Singapur los han presentado en 2022 que tenemos un panorama de aumento creciente particularmente en Europa donde múltiples países en este momento están afectados lo vamos a ver y hace tan solo unos días nos preguntamos cuándo iba a llegar el primer caso al continente al área de la región latinoamericana y obviamente era cuestión simplemente de días porque la evolución que ha tenido en el continente europeo es muy rápido hablamos de apenas el 22 de mayo 106 casos y en este momento ya vamos a más de mil casos evolucionando también en el número de países que están afectados el primer brote de importancia luego del continente africano fuera de este fue el año 2003 donde se presentó en estos seis estados la importación justamente inapropiada ilegal de este roedor que se conoce como el 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 perro de la pradera el Sinomis y lamentablemente este este animalito que está aquí el perro de la pradera es esta esta es la rata embolsada de gambia y estos son los los dormis o los lirones estuvieron en contacto en las mismas jaulas y se infectaron estos animales que fueron llevados como mascotas para los niños entonces esto nos trae de vuelta a un problema muy importante que se ha asociado con la zoonosis y es el tema justamente del tráfico ilegal de fauna silvestre que se ha asociado pues no solamente con roedores con otros mamíferos sino con múltiples tipos de animales recordemos el mismo problema de hecho con el SARS-CoV-2 y con otros coronavirus en Asia con el pangolí pero también lo tenemos acá recordemos los problemas también con otros primates en el continente africano acá en Latinoamérica eso es una situación completa en 2003 entonces se presentó esta situación una transmisión exclusivamente zoonótica no se dio transmisión humano-humana y por eso esto fue un brote bastante limitado en cuanto a la forma justamente en la cual se dio asociado justamente al contacto con estas mascotas que estaban infectadas donde se logró establecer el humano y en ella justamente esta asociación entre la infección de los pacientes y los animales que tenían de hecho el virus de la viruela del mundo y esto se venía advirtiendo el problema justamente de la aparición ya en el continente americano de esta enfermedad estamos hablando de publicaciones del año 2003 y 2004 y por supuesto ya hoy en día una situación muy compleja en el cual todos los organismos de salud en el ámbito de Norteamérica y Europa han venido emitiendo recomendaciones y alertas sobre esta situación en la cual por supuesto nosotros también en América Latina nos iba a llegar y el caso de México y primero de hecho Argentina han sido los países en recibir ya casos confirmados obviamente tenemos un tema especialmente asociado a los viajes donde de los viajes del continente africano de Nigeria de otros países esto es Mauritania por ejemplo Emiratos Estados Unidos de hecho el Reino Unido Australia se ha dado una examinación muy amplia a nivel mundial que ahora además ya con la secuenciación genómica podemos ver que todo lo que está en azul está asociado con el brote actual y en menos de dos semanas entonces 13 países ya estaban afectados por esta situación donde por supuesto la primera interrogante es que tantos pacientes se van a hospitalizar eso me pregunta un poco difícil todavía de responder porque estamos en una fase de reportes de casos y de series de casos pero lo que sí es cierto es que está aumentando de forma muy rápida el número de casos a nivel de lo que es esta situación en el ámbito mundial y estas son las cifras para el día de hoy 1260 casos confirmados vean todos los países que están coloreados se han descartado 241 casos 83 que están en estudio en este momento en los diferentes países una amplia distribución europea Norteamérica Latinoamérica el Medio Oriente Australia y de hecho países del continente africano previamente que no estaban afectados por ejemplo acá vemos el caso de Marruecos y vean lo que está pasando específicamente en el caso de América Latina Argentina Uruguay Paraguay Bolivia Brasil Guayana Francesa México Bahamas Haití y las Islas Caimán en la zona del Caribe entonces pues esto lo planteamos de hecho hace algunos días donde era inminente con la gran cantidad de casos y el gran intercambio que América Latina tiene de hecho con Europa en países muy afectados como el caso de España pero también del Reino Unido pues era cuestión de días para que se presentasen estos casos acá donde ya se está también haciendo los análisis de punto de vista genómico de los virus que están circulando y este es el panorama de lo que ha sucedido en la evolución durante estos días en el número de casos en apenas cuestión de unas pocas semanas múltiples países más de 30 países que están en este momento involucrados y donde los pacientes en estos países están presentando fundamentalmente lesiones genitales y ulcerativas en esas regiones a nivel también bucal el rash vesicular que está asociado especialmente a esta enfermedad como vamos a ver de punto de vista clínico países muy afectados el Reino Unido Portugal Alemania España entre otros donde por ejemplo países como Alemania en este momento es el que tiene la mayor cantidad de pacientes hospitalizados la mayoría felizmente los pacientes no requieren hospitalización pero tenemos pacientes que pueden terminar hospitalizados e incluso pacientes que pueden terminar en una unidad de cuidados intensivos si bien en este momento los reportes son muy raros pero ya se han dado algunos casos desde el punto de vista epidemiológico también es muy importante mencionar la asociación que han tenido muchos de los clústeres con fiestas del orgullo gay esto ha ocurrido de forma muy importante en una proporción muy alta en hombres que tienen sexo con hombres y esto ha sido el caso especialmente de la isla de Gran Canaria la fiesta multitudinaria del orgullo en Más Palomas pero también en Bélgica donde ocurrió una situación similar hasta hace unos días teníamos la interrogante la duda esto podrá ser entonces una enfermedad de transmisión sexual una infección de transmisión sexual porque estamos viendo un patrón asociado justamente a sexo no seguro relaciones con múltiples parejas sin protección en este tipo de fiestas y bueno la pregunta que nos hacíamos previo a esta publicación de Andrea Antinodori en el Urusor Villax hace unos días era justamente bueno que había que estudiarlo en las secreciones sexuales y eso fue precisamente lo que hizo este grupo donde detectaron como ustedes pueden apreciar aquí el virus en líquido seminal eso ya nos pone a un paso de poder decir que esto es una infección de transmisión sexual también aparte de ser zoonótica como vamos a hablar de las múltiples maneras de transmisión que tiene no es una sola pero si bien el hecho de que haya esta excreción viral por ejemplo el líquido seminal por ejemplo en las heces en las lesiones genitales o rectales no es todavía un aspecto que nos permita decir que es una infección de transmisión sexual ahora habrá que aislar ellos tuvieron cultivos tuvieron cargas virales bajas no pudieron cultivar no pudieron hacer el aislamiento viral y replicar en células para ver si esto realmente tiene una capacidad infectante o no pero sin duda que en este momento no se puede descartar que la vía sexual sea una forma de transmisión y todo va apuntando en esa dirección obviamente conforme se han dado los reportes especialmente en Europa asociado a esta forma de transmisión precisamente esto preocupa muchísimo bueno en cuanto a la evolución clínica que podemos decir en este diagrama que hemos elaborado especialmente para esta enfermedad podemos decir lo siguiente esto es bien importante la enfermedad tiene un periodo de incubación en el cual no es infeccioso para los demás después de que ocurre la exposición y las personas infecta típicamente de 6 a 13 días pero puede llegar hasta un tope de 3 semanas o 21 días reitero en el periodo de incubación no es transmisible no es infeccioso para otras personas pero luego de esto entonces vamos a tener un periodo que se denomina el periodo de invasión en este periodo de invasión vamos a tener una viremia primaria donde el virus se va a replicar en blancos primarios que son ganglios linfáticos y por supuesto también en la sangre obviamente es una viremia pero es una viremia relativamente limitada de 5 días en la cual arranca el primer día con bastante inflamación local asociado a lo anterior y clínicamente los pacientes van a empezar particularmente con un prodromo febril es decir va a ocurrir va a anteceder particularmente la fiebre y en ese sentido va a haber también luego escalofrío cefalea mialgia lumbago malestar general astenia intensa linfadenopatía que como dije anteriormente va a configurar uno de los aspectos más importantes a tener presente desde punto de vista de los hallazgos clínicos en información en un lapso posterior a 3 a 5 días vamos a pasar a una fase que ya deja de ser no infecciosa el paciente entra luego de esos 3 a 5 días en lo que se llama la fase o el periodo de erupción cutánea en esta fase el paciente es infeccioso hay transmisión cuando arranca esta fase coincide con una replicación del virus en los cuales no está circulando en la sangre y este va a tener una replicación secundaria a nivel del vaso de la médula ósea y en diferentes otros órganos secundarios desde el punto de vista linfático va a coincidir entonces este periodo como se denomina de erupción cutánea entonces con el desarrollo y luego vamos a mostrar de nuevo este esquema para que no se olvide de lo que es el rash el rash en la viruela del mono se le denomina rash vesículo popular y es porque justamente vamos a tener una evolución un desarrollo de este rash desde pocas hasta miles de lesiones que arrancan con una mácula que arrancan en la cara y extremidades y luego se extienden en el resto del cuerpo van a formar de hecho ampollas que se pueden incluso ulcerar y que se pueden caer y que van a ser muy pruriginosas y dolorosas entonces ¿cuál es la evolución? evolucionan típicamente de máculas a pápulas de pápulas a vesículas en contenido obviamente dialino transparente y luego pústulas con un contenido amarillento y finalmente esto va a terminar en una costra que termina cayéndose a nivel justamente de esta lesión este segundo periodo en la evolución de la erupción cutánea va a tener lo que es la viremia secundaria vamos a tener el virus de nuevo circulando en la sangre va a haber replicación viral en blancos terzarios que incluye no solamente la piel sino a corazón riñones y otros órganos de los casos recientemente publicados podemos ver justamente esa evolución pacientes que arrancaron con un rash genital que tenían fiebre y linfadenopatía un rash difuso y obviamente pues que incluso se complicaron tuvieron que ser admitidos a nivel hospitalario y felizmente la mayoría de ellos ha sobrevivido no ha tenido complicaciones mayores y en ello se ha identificado obviamente estas lesiones en diferentes regiones anatómicas bueno de las cosas que se están haciendo es justamente evaluar el riesgo quiénes son los que están en más riesgo en términos de probabilidad y de riesgo general personas con múltiples compañeros sexuales incluyendo hombres que tienen sexo con hombre el personal de salud que obviamente esté desprotegido que no esté usando equipos de protección personal el personal de laboratorio que de hecho en términos generales el que presenta más riesgo pero también otras categorías que incluyen a los niños más pequeños mujeres embarazadas ancianos y personas inmunocomprometidas en ese sentido actualmente se está haciendo una evaluación justamente de los riesgos en diferentes países desde una evaluación de algoritmos que hizo el Reino Unido hace unos días y justamente se considera que esta es una enfermedad bastante infecciosa para el ser humano en el cual felizmente dado que como mencionaremos estamos ante una mejor posición desde el punto de vista de controlar este grupo que estábamos hace dos años para el caso de SARS-CoV-2 considerando también la consecuencia de las formas de transmisión que tiene el virus pues es importante pero de nuevo hay que tener un alto nivel de sospecha entender como lo vamos a hablar la definición de caso probable o sospechoso y tener presente por supuesto en los pacientes que proceden de zonas endémicas pero en zonas también donde se están identificando los casos la posibilidad de el diagnóstico diferencial que pueda corresponder justamente con esta enfermedad que tiene esta evolución especialmente a nivel cotáneo solo para recapitular rápidamente la cara es afectada en el 95% de los casos palmas de la mano plantas de los pies en un 75% mucosa alta también va a ser importante 70% en la región genital y también a nivel de la conjuntiva como les mencionaba previamente con esa evolución de mácula pápula básícula pústula y finalmente de costas aquí podemos ver de los casos la variedad las lesiones se pueden ulcerar se pueden umbilicar y pueden terminar por supuesto finalmente en esta evolución pero como decía no solamente la piel se va a ver afectada y una cosa importante que nos han enseñado los modelos animales es que esta es una enfermedad multisistémica en que el virus puede alcanzar prácticamente cualquier órgano y sistema como vemos acá entonces clínicamente hay que sospechar las lesiones cutáneas hay que hacer obviamente diagnósticos diferenciales como vamos a mencionar y estos diagnósticos diferenciales tienen también un contexto epidemiológico que es importante tener presente como consecuencia de todo lo que está pasando por supuesto una de las cosas interesantes es que en días recientes se publicaron los siete casos importados que tuvo el Reino Unido entre el año 2018 y 2021 vean acá la mayoría de hombres en rango sobre todo de 30 a 40 años de edad casos que no eran importados que no tenían relación con viajes y que tuvieron una gran cantidad algunos de lesiones asociados justamente a ese raso vesículo popular donde se tomó muestra de sangre y sopauna sofaringio a nivel de orina para detectar donde los pacientes recibieron estos antivirales que por cierto no tenemos en la mayoría de países de América Latina y que ameritaron en este caso hospitalización hasta incluso por más de un mes felizmente todos recuperados cosa interesante justamente en lo que les decía esto puede tener periodos diferentes de viremia y aquí vemos todo esto son cargas virales en diferentes compartimientos en sangre en tracto respiratorio superior en orina en las lesiones y donde vean que incluso día 41 tracto respiratorio superior día 73 tracto respiratorio superior en sangre día 23 lesiones ulceradas día 26 pueden persistir y entonces es importante por supuesto también empezar a estudiar y comprender estos fenómenos de persistencia en la medida en la cual los pacientes tienen lesiones activas pues en esa medida va a coincidir con la posibilidad también de detección justamente del virus a partir de estas lesiones para hacer la PCR desde el punto de vista del laboratorio a nivel hematológico previamente se conocía que los pacientes pueden cursar de hecho con alteraciones con leucocitosis con disminución del contagio de plaquetas con alteración del boom de las transaminasas y también desde el punto de vista de hipoalbuminemia a nivel del brote de hecho de Portugal recientemente publicado una de las cosas importantes de ver presente que va a ser necesario sobre todo en lo que tiene que ver con el personal de salud que maneja pacientes viviendo con infección por VIH es que una gran proporción de hecho de estos casos han ocurrido de hecho en las poblaciones de personas que viven con infección por VIH desde el punto de vista entonces de la transmisión la transmisión puede ocurrir de múltiples maneras lo voy a resumir acá en donde en el pasado esto era fundamentalmente una zoonosis contacto con animales consumo de estos animales pero este es el panorama que tenemos actualmente es un virus que también se transmite en forma respiratoria gotículas que en este momento está en discusión el tema de los aerosoles si o si no no está claro como para decir contundentemente no secho está interrogado pero también nos acercamos el origen zoonótico ya ha hablado pero además no sabemos si el ser humano puede infectar también animales está interrogado pero lo que sí se sabe de estudios previos en el continente africano es que en la mujer puede haber también la posibilidad de que infecte en el embarazo y haya infección con gentes bueno esto es de la OMS evaluación de riesgo y aquí está lo dice y probablemente aerosoles de corto rango está siendo evaluado pero en África como decía por el consumo de carnes carnes de roedores carnes por ejemplo de ratas y de ardillas esto se ha asociado entonces son múltiples los hospedadores que pueden estar vinculados a esto las revisiones sistemáticas que se hicieron previamente además dan cuenta de tratar de analizar datos interesantes desde el punto de vista de la evolución finalmente que los pacientes pueden tener y confirman que por ejemplo el clado centroafricano podría llegar en su intervalo de confianza del 95% hasta una letalidad del 13% y el del occidental con una mínima de 1.7% hasta una máxima de 8.6% ¿por qué ocurre muerte en estos pacientes? bueno los pacientes se complican pueden tener infecciones secundarias pero con neumonía sexis encefalitis infecciones a nivel ocular en la córnea pérdida de la visión entre otras cosas y de hecho este estudio en el clinical infection en el 2005 mostraba de hecho que los pacientes pueden terminar no solamente hospitalizados sino también como se mostró acá tanto en pacientes pediátricos como adultos con formas graves y complicadas en cuidados intensivos y aquí vemos uno de esos casos en el cual esta chica de 10 años de edad desarrolló como complicación un acceso retrofarín en esta serie de los franceses publicada en el boletín de la sociedad de medicina tropical de ese país 3 de 12 de los pacientes en la república centroafricana fallecieron como lo ven acá están marcados con DCD esos pacientes tuvieron una evolución fatal entonces esto hay que tenerlo presente ¿cómo hacemos el diagnóstico? el diagnóstico va a ser fundamentalmente en nuestro medio en América Latina por PCR pero existen muchas otras formas por supuesto de poder detectar el virus o la respuesta frente a esto ¿cómo tratarlo? bueno hay varios antivirales ya mencionaba dos de ellos que son el tecovirimat que es la misma molécula ST246 y el caso del sidofovir o el brincidofovir en el caso del tecovirumat esto está en este momento ya usándose en el norte lo mismo que el brincidofovir y el sidofovir y en este momento hay que evaluar bien los temas de eficacia efectividad y seguridad de estos fármacos para comprender su utilidad dentro del contexto de la viruela del mono pero también ya se conocen vacunas previamente para el caso obviamente de la viruela primero que nada pero vacunas que de hecho tienen protección cruzada contra la viruela del mono y ahora vacunas que están licenciadas específicamente también para la viruela del mono como en el caso de la vacuna que ya se está usando en los Estados Unidos para vacunación preexposición de personas a riesgo de exposición ocupacional y obviamente pues el personal de salud ya lo mencionaba previamente entonces estas vacunas en este momento están en evaluación y se están tomando consideraciones desde el punto de vista de bioseguridad como lo han planteado en algunas reuniones algunos expertos estratificar y evaluar bien ese riesgo entender las diferencias entre estas vacunas sus contraindicaciones en el caso de la Gini la única contraindicación real es alergia a los componentes de la vacuna pero la vacuna por ejemplo ACAM 2000 tiene muchas muchas más contraindicaciones y estos son temas que en este momento se están evaluando la vacunación empezó y esta fotografía es una fotografía reciente del día de ayer publicada en el Nature justamente de un hombre recibiendo la vacuna contra Monkey Pots en una clínica en Montreal obviamente en este momento se está evaluando muchísimas cosas desde el punto de vista de la utilidad de investigación y recientemente se reunió el comité del blueprint de investigación en prioridades de investigación de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto los antivirales están dentro de la prioridad dentro obviamente también del tema de las vacunas y vamos a ver por supuesto muchísima más información al respecto frente a esta situación ¿qué tenemos en Colombia? para ya un poco cerrar en Colombia no tenemos hasta el momento ningún caso confirmado pero por supuesto el Ministerio de Salud el Instituto Nacional de Salud están muy atentos la vigilancia epidemiológica está atenta ante esta situación ya se han emitido diferentes comunicados este es del 19 de mayo bastante importante por la definición de casos que voy a mostrar y como decía si bien no se ha confirmado ningún caso en el territorio nacional hasta este momento se conoce de un turista español que visitó Colombia y al regreso a su país fue identificado con la enfermedad con la viruela del mono y por eso se empezó a investigar sus posibles contactos sin que hasta el momento se haya confirmado la infección por viruela del mono en este momento a nivel de Colombia entonces este comunicado da primero que nada ese parte pero además por supuesto ya se tiene una definición de casos que se debe implementar en el país caso probable en el cual hablamos de una persona con viruela de 38.3 grados centígrados recuerden lo del prodromo cefalia intensa linfadenopatías mialgias astén intensa seguido de ras lesiones papulo vesiculares o pústulas que inician en la cara y se extienden a cualquier parte del cuerpo incluida planta de los pies y palmas de las manos en esto de los órganos linfoides por favor recordemos también examinar el vaso hay el pleno megalia en estos pacientes y además entonces que puedan tener un nexo epidemiológico con un caso confirmado o probable antecedentes de desplazamiento a ciudades donde se ha confirmado el brote hay que estar revisando las páginas para ver dónde hay y dónde no hay antecedentes viajes a zonas endémicas de áfrica que hemos hablado donde se informe contacto con animales vivos o muertos que son saludos del vivo caso confirmado obviamente aquel que se confirme por laboratorio y en ese sentido ya el instituto nacional de salud tiene la PCR estandarizada para esto todo caso probable se debe notificar inmediatamente al sistema de vigilancia mental mediante el código 900 evento sin establecer el cual captura información de datos básicos y en la variable dirección de residencia se diligencia el diagnóstico viruela símica solo se deben notificar aquellos casos que cumplan con antecedentes de viaje o en hecho el primero recordemos que muy importante como lo dice aquí sujeto a cambio porque estamos en una fase de contención o una fase en la cual no tenemos casos ni siquiera importados esto cambiará como obviamente cambió cuando ya empezamos a tener transmisión autóctona de SARS-CoV-2 y las definiciones van cambiando por supuesto en lo relativo por ejemplo al hecho epidemiológico esta es muy importante esta sospecha y les quiero traer este caso que fue del webinar que tuvo la sociedad europea hace algunos días en el cual la doctora Erika Chinoy de Boston justamente nos mostraba algo muy importante al conocer del brote en otros países se tiene justamente presente que nos puede llegar y justamente esto fue lo que pasó con este caso en el cual este hombre de 31 años de edad admitido en el Massachusetts General Hospital pues justamente el médico que lo vio contactó a la división de enfermedades infecciosas del hospital porque había leído de lo que estaba pasando en el Reino Unido donde se habían presentado los casos sin tener antecedentes de viaje conocidos y esto es importante tenerlo presente entonces ¿qué vamos a tomar? muestras de fluido tomados del interior de más de una lesión en la piel se subiera hisopado de la lesión en lesiones que tengan apariencia distinta entre sí máculas, pápulas, pústulas, etcétera de diferentes zonas del cuerpo almacenadas y remitidas al laboratorio de referencia del Instituto Nacional de Salud en medio de transporte viral no lítico o solución salina estéril también se puede considerar biosea lesiones teniendo en cuenta los criterios muestras de sangre total de usuario e hisopado respiratorio sobre todo para diagnóstico diferencial con un tromate infeccioso las muestras deben ser almacenadas y transportadas a temperatura entre 2 y 6 grados centígrados antes de 48 horas y si esto no es posible se deben almacenar a menos 70 grados Celsius condiciones de transporte deben por supuesto entonces ajustarse a la normativa ya conocida para lo que muestra biológica ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? bueno hay que tener presente primero que nada mucha gente del grupo de los POTS virus donde ya mencionaba la viruela la viruela bovina que no la tenemos muy presente el TANAPOTS el molusco contagioso los CRP donde tenemos la varicela es una familia diferente pero también adenovirus papiloma parvovirus 19 que no lo consideramos como el grupo de los virus ADN que dan manifestaciones cutáneas pero recordemos que virus ARN como sarampión que lo tenemos también recientemente casos importados de Venezuela en muchos países no solamente Colombia dermatitis por VIH SIDA la rubiola arbovirus como el dengue chikungunya zika y las fiebras hemorrágicas que mencioné anteriormente también pueden dar entonces lesiones cutáneas aparte de eso el impétigo la sífilis el tifo por garrapatas chancroides el infogranuloma venerio el molusco contagioso que ya lo mencioné y miren lo de sífilis importante este caso este es un caso que se publicó recientemente en el Travel Medicine Infectious Disease un hombre 34 años de edad VIH positivo tenía sexo con hombre desarrolló una lesión ulcerosa y este paciente había viajado a Maspaloma Gran Canaria cinco días antes de su ulceración y había tenido sexo oral y anal activo y pasivo no protegido con hombres desconocidos le hicieron las pruebas para sífilis salieron positivos le pone tratamiento el paciente no mejora y entonces dado el brote que había se le tomó obviamente muestra y por microscopía electrónica pero también por PCR y de hecho por la filogenia la secuenciación filogenia se identificó que era monkeypox asociado con el clado del África occidental entonces hay que tener presente esas lesiones a veces pueden ser lesiones únicas y este es otro de los casos también del brote de España en el cual este paciente resultó positivo por PCR por monkeypox y miren que no tenía ese cuadro tan florido como los que veíamos anteriormente entonces hay que tenerlo presente esto por ejemplo se puede confundir con muchas otras cosas no obviamente todo lo que veamos va a ser monkeypox pero hay que tener presente este como un posible diagnóstico diferencial y evaluarlo para ver si encaja o no con la definición de casos probables recordemos que hay que hacer otros diagnósticos específicos y esta es la recomendación de varias agencias sanitarias a nivel internacional que será la PISA Brasil la española de hacer una muy buena evaluación clínica de las manifestaciones de la distribución del exact tema de complicaciones que se presentan entre otras cosas y tomar suficientes muestras de diferentes lugares justamente para el diagnóstico específico y los diagnósticos diferenciales relaciones sexuales de riesgo en este momento y cada vez más va a ser un factor epidemiológico importante a tener si es un paciente VIH o no entre otras cosas que obviamente son importantes en la prevención en este momento no es importante entonces la educación entender los factores de riesgo las medidas obviamente si una infección de transmisión sexual tenemos que volver a la interacción justamente con los programas de salud sexual y reproductiva el tema obviamente de las relaciones protegidas el uso del condón entre otras cosas que por supuesto en ese caso va a ser importante en el personal de salud el correcto uso de equipos de protección personal porque pues el riesgo en el contacto estrecho existe y esto tenemos que tenerlo presente mientras obviamente otras cosas que van al ámbito de la transmisión zoonótica el tráfico de fauna silvestre etcétera vamos a tener otros mecanismos más a nivel macro que en este momento se siguen tratando de intervenir pero como decía y esto es Anvisa ahora sí sigue la discusión debemos tener precaución para los soles en el caso de monkey bones bueno esta es la guía en este momento de Brasil que lo plantea en adición por supuesto al tema de las gotículas porque también por vía respiratoria esto puede suceder entre tanto la organización mundial de la salud sigue evaluando esta situación ha convocado su comité de emergencia sanitaria y se sigue evaluando para determinar realmente el alcance y el impacto de lo que en este momento si bien no lo podemos declarar la pandemia no es y no tiene perspectivas de que lo vaya a hacer en los próximos días y semanas primero tendría que ser declarado como una emergencia sanitaria de preocupación internacional lo cual no quiere decir que vaya a llegar a ser pandemia recordemos en 2016 la infección por virus Zika llegó a ser una emergencia sanitaria de preocupación internacional declarada en febrero de 2016 pero no se convirtió en una pandemia pero esto sigue en una evaluación muy estrecha las agencias como el CDC han elevado sus niveles de alerta para incrementar o reforzar las prácticas de punto de vista preventivo y vamos a ver por supuesto un gran auge desde el punto de vista también de investigación con el fin de comprender esta situación como empecé termino y para cerrar ya pues obviamente recordar justamente que podemos tener brotes asociados justamente al salto de especies como lo tuvimos con el caso específicamente del SARS-CoV-2 de que América Latina va a ser también una zona que puede ser de forma muy importante afectada por este virus que tenemos todavía que llenar esos vacíos desde el punto de vista de investigación de limitaciones en el conocimiento en preguntas que se han planteado como el de la transmisión sexual si se puede transmitir por aerosoles y si de hecho la variante que está circulando en el continente europeo que es donde mayor cantidad de casos que en este momento hay fuera diverger lo suficiente como para hablar de una variante europea o no entre tanto los invito también a visitar la página web de nuestra revista Travel Medicine Infectious Diseases soy su editor en jefe y justamente anticipándonos a esta situación hace ya unas semanas atrás abrimos un número especial dedicado a la publicación de todo tipo de documentos investigaciones revisiones casos entre otras cosas sobre la viruela del mono en humanos reemergente de lo cual ya de hecho a la fecha de hoy se han publicado seis artículos de diferente naturaleza analizando incluyendo el caso que les comentaba de una co-infección de sífilis y viruela del mono en un paciente VIH de Praga de la República Checa entre otras cosas que en este momento se está obviamente discutiendo ahí por supuesto esto va a seguir cambiando lo que he dicho el día de hoy es materia de análisis de investigación y evolución y el día 15 es decir en tan solo seis días nos vamos a reunir la Sociedad Internacional de Quimioterapia Antimicrobiana un grupo de diferentes colegas de distintos países Egipto Singapur Estados Unidos entre otros y en este caso mi persona por Colombia y América Latina para discutir justamente si el Monkey Pots o la manuela del mono es una nueva amenaza para el ser humano aquí tienen la dirección la estamos compartiendo también por las redes y por supuesto cordialmente invitados también para esto porque será por supuesto actualizado invitamos también a visitar la página web invitamos también a visitar la página web de la Asociación Colombiana de Infectología a 5.org hemos creado un espacio donde estamos cargando información sobre virulina del mono especialmente para el personal de salud y bueno finalmente por su atención muchísimas gracias y por supuesto son más que bienvenidas las preguntas Doctor Rodríguez muchísimas gracias por su excelente presentación sin lugar a dudas muy concreta muy retadora y a la vez complementaria en el sentido en que nos instruye frente a lo que está pasando y más allá de solamente las noticias que se ven en los medios masivos de comunicación y noticieros internacionales lo felicitan aquí en redes sociales por la excelente presentación y surgen varias inquietudes al respecto frente a esta frente a esta nueva este nuevo patógeno ya porque no lo podemos llamar todavía como una pandemia esas epidemias que están localizadas en ciertas regiones las primeras la primera es la gran mayoría de casos reportados hasta ahora o bueno que se sugieren hay un alto componente sexual esa es la mayor frecuencia de transmisión hasta ahora reportada o se considera que hay una frecuencia de transmisión por otras vías mayor que la sexual en este caso bueno en este momento es difícil establecer la proporción pero sí sin duda alguna parece ser lo que llamamos en inglés un encauzador y un factor clave justamente en la transmisión si bien hay algunos casos en los cuales no existe digamos esta asociación desde el punto de vista de transmisión sexual y de hecho no ha ocurrido en ese contexto de hecho hay casos también de niños que no es en este momento lo más frecuente que ha ocurrido pero de hecho también va a ocurrir en otros grupos etarios no solamente en la población de personas sexuales detectivas en este momento pues es crucial comprender que eso se está convirtiendo en una infección de transmisión sexual falta poco para confirmarlo y por ende pues va a ser uno de los mecanismos que hay que tener presente aunado al hecho de que no solamente por el contacto sexual se transmite sino el contacto directo con las lesiones cutáneas en la fase de la erupción en la piel pues es una forma de transmisión y hay que estar atentos por supuesto a esto especialmente el personal de salud perfecto doctor la pandemia por COVID nos dejó como varias enseñanzas y como conceptos que nos parecen importantes entre esas el número reproductivo reproductivo básico o RO frente a lo que ya se tiene previamente en literatura o lo que se sabe o se está estimando actualmente ¿se puede decir que hay un RO en este caso estimado para este patógeno actualmente? Sí en este momento ya hay algunas estimaciones hay una hay una de las publicaciones que yo mostré que es la del grupo del doctor Peterson en el International Journal of Infectious Diseases que la mencioné en el contexto del subregistro y una de las cosas que en este momento se está justamente haciendo es revaluar tanto el número básico reproductivo como el número de la tasa de reproducción efectiva porque pues en este momento con esta con esta situación lo que estamos viendo es una progresión relativamente rápida sobre todo cuando la comparamos con el pasado y la dificultad con estas cosas es comparar un sistema de vigilancia por ejemplo con el que tienes en el Reino Unido o el que tienes en los Estados Unidos con un sistema de vigilancia epidemiológica con el que puedes tener en la República Democrática del Congo o en Camerún y lo mismo incluso en términos del tema del desenlace de los desenlaces fatales pues obviamente la calidad del sistema de salud va a influir en estas consideraciones también y en ese sentido probablemente como decía hay un subregistro y ese subregistro nos lleva a que es difícil confiar de entrada en los parámetros que previamente se conocían de viruela del mono en el continente africano que ha sido el continente fundamentalmente afectado por esto el continente que se considera de tener países endémicos en cuanto al número básico reproductivo como la tasa de reproducción efectiva en este momento esa es una de las cosas claves que se va a empezar a hacer en este momento de hecho estamos haciendo algunas estimaciones con un grupo de Japón al respecto pero todavía estamos en un punto bastante preliminar para comprender con más detalle justamente esta situación bueno si bien podemos estar en resultados preliminares hay algo que llamó la atención de las publicaciones y los estudios que usted nos mostraba era el gran número de pacientes hospitalizados uno veía la columna de hospitalización y el tiempo inclusive de hospitalización algunos mostrán hasta más de 15 días de hospitalización en seguimiento pues eso llama la atención para un tomador de decisiones para un sistema de salud para inclusive para el cuerpo médico saber que uno va a tener un paciente tanto tiempo hospitalizado las causas en esos artículos y proyectos de investigación investigaciones que se han hecho es solamente por el seguimiento de la evolución de la enfermedad o por la severidad que han presentado y es el tiempo de recuperación las dos cosas primero tenemos que tener presente yo creo que una de las cosas claves en este punto es no subestimar la infección ese puede ser el peor error que podemos cometer y de hecho volver a cometer porque esto ha sucedido en el pasado pasó con chibunga pasó con zika un poco con el caso de SARS-CoV-2 COVID-19 hay quienes decían que incluso que eso no iba a llegar a América Latina habían virólogos que decían que el virus no podía producir muerte bueno de todo pero en este punto es muy importante comprender también lo mismo estamos en una etapa bastante preliminar sobre la cual es difícil a partir de reportes de casos individuales de series de casos y de pocos estudios que previamente se tenían comprender un poco esa historia natural que se supone pues que dura entre dos a cuatro semanas pero que en la mayoría de los pacientes lo que se reporta es que cursan con una enfermedad leve y hasta cierto punto limitada que no amerita hospitalización pero como mostramos vamos a tener una proporción que yo creo que probablemente en hospitalización pueda estar quizá alrededor de un 2 a 5% de los casos que pueden terminar hospitalizados y de esos pacientes tendremos también una proporción de ellos que pueden complicarse especialmente pacientes que se consideren vulnerables inmunosuprimidos está el problema también de que no tenemos muy bien todavía cómo se comportan las embarazadas los niños más pequeños las poblaciones por ejemplo que puedan tener comorbilidades o cosas que todavía están por definirse mucho mejor y entre las cosas que también llamaron la atención y surgen de las preguntas también del público es que se mostraban los casos de coinfecciones principalmente los casos de coinfecciones con enfermedad de transmisión sexual pero no la severidad en esos casos hay la posibilidad de sobreponer dos procesos infecciosos que no sean un patógeno de transmisión sexual que pueda llegar a ser muy letal o aumentar la letalidad de forma importante y ahí hay un punto que yo creo que es bastante importante tener presente primero que nada el contexto de los pacientes VIH esto va a generar un punto muy importante dentro del estudio del VIH porque pues esto se va a convertir en una en una confección no sabemos si si se pudiera denominar oportunista o no pero lógicamente en VIH lo hemos visto con otros agentes infecciosos incluso emergentes el caso incluso de SARS-CoV-2 de chikungunya de psiquen el cual en general los pacientes VIH que están mal controlados que tienen una disminución o una inmunosupresión celular una disminución de su contagio de CD4 altas cargas virales etcétera mal control virológico son pacientes que están en un mayor riesgo de enfermedad complicada lo vimos con Zika haciendo cuadros de Guillain-Barré lo vimos con chikungunya también haciendo formas complicadas y en el SARS-CoV-2 se demostró claramente que los pacientes VIH que especialmente no están controlados les va a ir peor entonces el tema de las co-infecciones ha sido un tema también que en general en muchas enfermedades infecciosas no se le ha prestado la suficiente atención y el problema que tenemos es que las co-infecciones modifiquen el patrón de respuesta inmunológica modifican el patrón de respuesta celular o moral dependiendo del tipo de patógeno que esté involucrado entre un switch de TH1 a TH2 y viceversa y esto lo hemos visto en co-infecciones por ejemplo asociadas con SARS-CoV-2 con los arcovirus y muchas otras cosas más y en este caso en esta situación de co-infecciones con otros agentes incluso no virales como se mostraba el caso por ejemplo de sífilis también va a ser un tema que hay que precisarlo y estudiarlo mucho mejor pero que el riesgo de hecho de que esos pacientes al presentar co-infecciones se puedan complicar de una manera más importante pues sin duda alguna que va a ser notoria una de las cosas que creo que hay que tener presente en ese sentido va a ser lo que es la puerta de entrada está demostrado por supuesto que los pacientes VIH tienen mayor riesgo de adquirir sífilis sobre todo si tienen lesiones y los pacientes que tienen lesiones de la sífilis que son aún muy marcadas en ciertos pacientes tienen obviamente un riesgo mayor de ingresos por ejemplo del VIH durante relaciones no protegidas probablemente en esas personas que tienen sífilis que tienen VIH sífilis o VIH y peor si hay co-infecciones el riesgo por ejemplo para el virus entrar por una lesión justamente va a ser mayor y eso de hecho es una de las cosas que está también planteada desde el punto de vista de la transmisión si tú tienes lesiones a nivel cutáneo si tienes una solución de continuidad si tienes una herida las mucosas pues sin lugar a dudar va a haber un mayor riesgo desde el punto de vista de transmisión de este virus perfecto doctor y ya como para finalizar la serie de preguntas que surge y es las secuelas que pueden presentarse si bien pueden llegar a tener enfermedad multisistémica y afectación multisistémica pues principalmente uno de los órganos como la piel es el afectado hay descripción de las secuelas en cuanto a cicatrización riesgo inclusive de conversión de esas lesiones en malignidad o afectación pues de otros órganos de forma crónica y no en la fase aguda de viremia donde hay un proceso inflamatorio multisistémico sino ya después instaurada no sé una hepatitis como tal configurada con una insuficiencia hepática o algún otro órgano incluido en eso si en este momento pasa lo mismo el nivel digamos de preliminaridad de la información está en el sentido de que infelizmente en los casos de África este tipo de estudios que amerita de hecho seguimiento a los pacientes comúnmente no se hace y esto nos puede llevar a un paralelismo en el cual hay que pensar hay que tenerlo presente hay que estudiarlo así como lo estudiamos en SARS-CoV-2 lo estudiamos en SICA lo estudiamos en Chikungunya y en otras enfermedades infecciosas que sabemos que pueden dar consecuencias crónicas de hecho en África incluso los sobrevivientes del ébola tienen posteriormente una sobrevida bastante limitada por las complicaciones crónicas por ejemplo hacen cuadros de ineficiencia renal crónica que en curso de 4 o 5 años después de haber sobrevivido al ébola igual los termina llevando eventualmente a la muerte entonces en este punto va a ser muy importante entender empezar a entender qué ocurre con ellos y hacer por supuesto de hecho se va a hacer con toda seguridad en los casos de Europa de Norteamérica y lo haremos acá cuando tengamos los pacientes también de hacer el seguimiento y evaluar qué tantas consecuencias va a dejar por supuesto desde el punto de vista crónica la enfermedad pero en este momento es muy difícil mencionarlo y decirlo realmente porque no está debidamente estudiado la literatura perfecto doctor no hay más preguntas de parte del público pues surgen muchas inquietudes y también entendemos que es muy preliminar algunas cosas seguramente los protocolos la metodología los diferentes organismos van a sugerir medidas de aislamiento recomendaciones sobre medidas de protección y demás otras estrategias de prevención de transmisión solo queda es estar atentos a lo que de parte de la Asociación Colombiana de Infectología nos van a comunicar y nos van a estar informando a nosotros el talento humano en salud sobre qué es lo que debemos hacer y cómo debemos abordar estos pacientes y cómo debemos manejar este protocolo y doctor realmente nuevamente agradecer la disposición de usted por participar en este espacio y hablarnos de esta patología de interés general que ahorita la escuchamos lejos y seguramente vamos cada vez más a verla con proximidad e inclusive con una realidad que se puede transformar en pacientes de nuestro país no queda más sino agradecerle y agradecer a todos los asistentes que estuvieron el día de hoy en esta conferencia su participación y a todos muy buenas noches